¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Bueno, antes que te voy a presentar para la gente que no me conozca, mi nombre es Bea y este es mi canal. Y les invito a que se suscriban y que tienen notificaciones para que cada vez cuando yo haga un video, YouTube les puedo avisar. Y bueno, como ya vieron en el título, por ahí abajito, el video del día de hoy se va a tratar que les voy a platicar, pues, cómo es tener un bebé aquí en Japón en tiempos de Corona. Así que, bueno, pues bienvenidos y vamos a empezar. Los que me siguen en mi Instagram se pudieron haber dado cuenta que el lunes pasado fui al doctor y después de la consulta médica me cambiaron todo. Me pasaron a un cuarto y me dieron ahí las nuevas reglas. Ya que el Corona está aumentando mucho y pues para prevenir, literal, cambiaron todo el sistema. Son unas reglas que yo, en lo personal, no me gustan. Ese día me puse un poco de genio, pero pues bueno, por una parte digo, por una parte digo, tienen razón, lo hacen por nosotros, o sea, para cuidarnos. Pero por otra siento que exageran mucho. Y bueno, la primera es que literal me dieron muchos papeles, pero pues yo se los voy a resumir pues para que no sea muy largo el video. La primera es que te ponen que literal se te puede olvidar casi casi que todo, menos el tapabocas. Literal te ponen ahí, por favor traer el tapabocas, es muy importante. Eso, pues bueno, ustedes dicen, ah, X, ¿no? O sea, como yo. Pero, algo que no me gusta en lo absoluto es que lo tengo que usar cuando esté dando a luz. Sí, así es, lo tengo que usar en el parto. Y, o sea, imagínense el dolor, luego dicen que algunas personas no pueden respirar y, no sé, cuando me dijeron eso, yo empecé así como que imaginarme de cosas para demás, no sé. Siento que son un poco exagerados porque, o sea, tu bebé está naciendo y como que tienes que usar un tapabocas. Es algo que todavía no me cabe en la cabeza. Y le dije a la enfermera que, ¿qué pasa si no lo uso? Me dice, lo más probable es que el doctor te diga que te lo pongas. Y yo así como, ¿qué? Pero bueno, de igual manera lo tengo que usar todo el tiempo que estoy en el hospital. Esta vez quiero estar en cuarto compartido. Todavía, aún así lo puedo cambiar, pero yo ya llené mis papeles que quiero compartir cuarto, pues, para vivir esa experiencia. Porque yo ya había estado en un cuarto privado y es como que muy solo. Se sentía muy sola y eso y esta vez como que quiero a ver si hago a la vez una amistad. Quiero, pues, vivir esa experiencia y, pues, a ver cómo me va. La siguiente es que, bueno, cuando yo ya empiece con las contracciones que yo ya sienta que van a ser el bebé, tengo que marcar al hospital, avisar que, pues, ya voy para allá, que ya tengo las contracciones, ¿no? Pero antes que me chequen para ver cuánto tengo de dilatación o si es verdad de que, pues, ya las tengo y cosas así, ustedes ya me van a entender. Literal, me van a hacer antes una prueba de COVID. Y yo así como que, ¿qué? O sea, no me imagino yo con el dolor, más aparte, hazte la prueba. Lo bueno que me dijeron mis papás de que, o sea, tardan, ¿no? Con las contracciones. Que no es así como que, ay, ah, van a ser el bebé y luego, luego, y no. Eso es como que un punto a favor. Pero lo que tengo miedo es que si llego a romper fuente, pues, imagínense, o sea, como de que, ay, ya rompió fuente, espérate, le tenemos que hacer la prueba del COVID para ver qué sale. Pero bueno, lo bueno que el resultado te lo dan muy rápido, se tardan como 20 minutos. Pero en ese momento para mí van a ser como 20 horas, ¿ok? Y de igual manera, si sale negativo, pues, el bebé nace en el hospital y todo súper bien. Pero si sale positivo, con la pena te regresan a tu casa y el bebé nace en tu casa. Ahorita la nueva regla del gobierno es que si tienes corona, no puede nacer el bebé en el hospital. Muchas personas, obviamente, estamos enojados en ese aspecto. Pero, pues, bueno, no podemos hacer nada. Y, pues, ya. Esa es la segunda que no me pareció en absoluto. Y, obviamente, ya me quiero cuidar ahora sí ya súper bien, pues, porque imagínense. No, 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 no. La tercera es de que ya, el bebé nace, ya, 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 ya nació. ¡Woo! Bueno, te dan a escoger. ¿Quién quiere cargarlo? Solo puede una persona, la mamá o el papá. O sea, para mí, cuando yo ya estaba ya llenando los datos, me dijeron tú a quién quieres. Obviamente, Shunya escogió que yo, pero, pues, o sea, nos preguntan a los dos. Y yo, obviamente, yo dije yo, la mamá, ¿no? Pero, luego me quedé pensando, Shunya no lo va a poder ver al bebé todo el tiempo que yo esté. Porque yo no voy a poder recibir visitas, de igual manera. Entonces digo, o sea, ¿qué? ¿Shunya lo va a conocer al décimo día al bebé? ¡Uy! No, me da como que un poco de cosa eso. Pero, pues, bueno. Cuando yo dije de que, ¿qué pasa si yo quiero a los dos? O sea, que yo primero lo cargo y luego se lo pasa a mi bebé. No. Eso sí, no se puede, no se puede, no se puede. Y ya, lo que me dice lo que sí se puede, que la, o sea, literal, cuando ya nazca, yo llené los papeles que yo lo quiero cargar primero. Pero si luego como que digo, no, Shunya, yo ya no puedo. O sea, me siento muy débil. Sí se puede. Pero el chiste es que solo puede una persona. No me gusta nada, nada, nada hasta ahorita lo que les estoy contando. Por eso les dije que iba a empezar con las cosas negativas y luego con las cosas, pues, buenas. Y bueno, estas fueron las cosas acerca del corona. Cómo es tener ahorita un bebé en Japón en tiempos de corona. Y vamos a pasar con lo normal. Casi, casi. Y bueno, estoy súper feliz porque muchas personas me dijeron de que, no, sí, tú pide el epidural, tú pide, tú pide, tú pide. Y yo ya no podía porque la tengo que pedir con tres meses de anticipación. Y ya, yo ya me alivio el siguiente mes. Entonces, pues, era como que súper difícil. Pero el lunes, pues, literal, empecé a llorar. Es que, por favor, yo la quiero, que, ¿sabes qué? Shunya hasta se quedó así como, oye, guau, hasta lloraste muy bien por ti. O sea, lo que quieres, lo consigues. Y sí, yo soy así. Y bueno, obviamente, pude, la conseguí el epidural. Gracias a Dios, o sea, de amigas que tengo aquí, me dicen, guau, o sea, está súper barata contigo. Me va a salir en ocho mil pesos. Solo la epidural. No sé si es cara o no, porque, pues, les digo, mi primer hijo. No sé en México en cuánto estén, pero aquí está en el hospital donde yo voy a estar. Va a estar en ocho mil pesos. Que, pues, está bien, ¿no? No sé, es que les digo, no sé en cuánto esté en México. Y bueno, porque en otros, o sea, en otras ciudades está arriba de, o sea, cuestan alrededor de miles de dólares. Y conmigo no. O sea, está súper bien. En eso me alegre mucho. Y bueno, te dan toda la información acerca de la epidural. Te ponen así los, las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas es que el dolor, literal, te disminuye mucho. Y de igual manera, las cosas malas, pues, que tiene como que consecuencias si me la llego a poner. Pero solo la mamá. El bebé, súper bien. Entonces, obviamente sí la acepté. Porque me dice, Xoña, es que son señales, literal. Una, está súper barata aquí. Y me dice, el dinero no importa. Pero me dice, esa es como una señal. Dos, que tú pudiste conseguirla, literal. Y tres, porque, pues, ¿por qué sí? Y bueno, déjenme decirles esto. Lo malo es que si el bebé nace en la noche, aunque me cueste, no sé, unos 10 mil dólares y yo los tenga y los pueda pagar, no me la ponen. Literal, no me la ponen. Porque yo no sé si solo es aquí en Japón o es en todo el mundo. Ahí ustedes, si me dicen en los comentarios, se les agradecería. Que hay un doctor que solo es, o sea, que solo se encarga en poner la epidural. No sé si en México sea igual. Y ese doctor no trabaja en las noches. O sea, qué lujo, ¿no? Entonces, pues, yo ahorita estoy rezando que el niño nazca de día. Por favor, pues, para que me la pongan. Si nace en la noche, pues no, literal. Y yo dije, ¿qué pasa si, literal, yo no aguanto los dolores y el bebé nace en la noche? O sea, no le ponen, no hay forma de que le hablen al doctor. Me dicen, no. No, 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 no. No hay forma, no hay forma y no hay forma. Y de ahí no lo sacas. De eso yo lo veo un poco mal porque, pues, se supone que es un doctor, ¿no? O sea, que tiene que estar disponible a las 24 horas. Pero, pues, dicen que el doctor no trabaja en las noches. Y más porque, pues, como yo les había dicho, que aquí en Japón nadie se la pone. Es muy, muy raro. Y, pues, no sé. Esa es una regla de hechos. Que no trabajan. Y ya me dieron estas hojas. Que las tengo que contestar. Que estoy consciente que yo las quiero. Que lo que llega a pasar es bajo mi responsabilidad. Que, literal, o sea, casi, casi que te dicen que si te mueres es porque tú quisiste, ¿no? Ok. Entonces, pues, bueno, ya no más falta llenar las hojas. Y hasta ahí vamos, pues, bien. Y, bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y darle manita arriba. Bye.